Este es en DVD y nació en 2021. Yo te abro, yo te ayudo. ¿Te vas a meter? ¿Qué? Pégate, te pegó, te pegó. ¿Quién es de cuatro a cuatro? Venga. ¿Puera? ¿Puera? ¿Puera de aquí lo que vamos a meter? Power FTP ¿El de ellos un cuarto a daño? ¿Puera de su cuarto a caño? Gracias.